Dice, si el primer término de una progresión, C1, voy a poner A1, es 17 Y el quinto término, voy a poner A5 para no confundir, porque luego vais a ir ligado con la letra Es 9, calcula la suma de los 20 primeros términos, a ver, ¿qué has hecho? Espera, espera, te voy a poner lo que has hecho, ¿vale? ¿Has hecho? 17 más 9, por 20, partido 2, ¿me equivoco? Me equivoco Uish, casi, ¿qué has puesto? 10 a N es igual a 17 más paréntesis N menos 1, cierra paréntesis por D Muy bien Después he puesto C5, N igual a 17 más 4 por D Bien Y después he puesto menos 8, igual a 4 Menos 8 No sé, sí ¿Por qué ha puesto menos 8? Que el menos 8 no... Y después puede ser igual a 4, D, después he puesto menos 8, partido por... ¡Ah, Dios! Ya, no, tampoco Después he puesto menos 8, partido por 4, igual a... Pero, porque he puesto menos 8, no veo yo el menos 8 donde sale Pero de algún lado he puesto menos 8, pero de algún lado he tenido que salir 9, pues yo puedo poner aquí un 9, ¿no? Una cosa que hacéis mal es que esto yo lo expliqué el otro día Y no miráis lo que se ha hecho antes Y no miráis lo que se ha hecho antes Simplemente no lo miráis Si no lo miráis no vais a aprender Si el proceso explica algo y no miráis lo que ha hecho antes, que lo ha hecho y lo ha explicado Uno no se puede poner hace un ejercicio... Venga, yo ya lo sé todo y me va a salir y ya pondré lo que sea, ¿no? Primero hay que mirar lo que se ha hecho antes Yo el otro día expliqué Cómo calcular la diferencia cuando no te daban el primer término y el segundo término Es decir, que te daban el primer término y otro cualquiera Y hice esto Y... Lo podéis mirar en internet cuando queráis Ah, pero si lo ha hecho bien, ¿eh? 9 menos 17 Menos 8 Hay que ver Es que no confío en los alumnos Casi la más... Entonces la diferencia es menos 2 Y después he puesto menos 8 partido por 4 igual a menos 2 Muy bien Me alegro mucho Y ahora, ¿qué hago con esto? ¿Qué me piden? Me piden S20 ¿Qué hay que dar más del S20? Pasé S20 que necesito Porque S20... ¿Cuál es que se hace los de partida, ¿no? Sí, no, pero todavía no puedo Porque S20 es A1 más A20 Por 20 partido 2 Y el A1 sí lo tengo Pero el A20 no lo tengo Sí, es 20 ¿Qué? Nada, nada, nada A20 no es 20 ¿Cómo saco A20? Si tengo la diferencia ya Yo puedo calcular AN Yo puedo calcular AN AN sería 17 más N menos 1 Por menos 2 ¿Vale? O sea que podría calcular A20 ¿Qué? Es que lo necesito la 20 Voy a ponerla aquí Para hacer la suma Sería 17 Más 20 menos 1 Por menos 2 ¿Y esto cuánto da? Sería 17 Más 19 Por menos 2 Que es 17 Menos 38 Que es menos 21 Me pasa a mí ¿Cuánto da usted? Pues yo sí Entonces la suma sería A1 que lo sé Que es 17 Más A20 que es menos 21 Por 20 partido 2 Que sería 17 menos 21 Menos 4 por 20 Partido 2 Menos 40 Este tiene 3 partes Primero calcular la diferencia Que si os fijáis Es un poquito más avanzado Que la anterior En la anterior nos daban A1 y A2 Y la diferencia era obvia Aquí no Aquí no Aquí se hace Una ecuación Para sacar la diferencia ¿Vale? Sabiendo la N Luego Tenéis que calcular a 20 Porque siempre que os piden la suma Tenéis que calcular el término Del que os piden la suma Si piden la suma de los 20 primeros Tenéis que calcular el vigésimo término El vigésimo es el 20 Y luego ya sí podéis aplicar la fórmula Este tiene 3 partes No es fácil Yo admito que no sea fácil Pero estamos empezando Ahora la única manera de aprender esto es Practicar, practicar, practicar Gracias Gracias.